Y bueno, estábamos armando la moto con el tanque, le había puesto el tanque de tornado, le estaba acomodando el asiento y todo, voy a patear la moto para probarla, ir a cargar en esta, no prende, no sé qué pasó, no levanta con presión, así que, me quiero morir, no sé qué es lo que pasó, así que no, vamos a estar desarmando, a ver si nos está cerrando alguna agujía, seguramente sea eso, digo nada, apenas sepa qué es lo que le está pasando, vuelvo. Y bueno gente, voy a estar haciendo un video de cómo cambiar las válvulas de la moto, compré las válvulas nuevas, me salieron 700 pesos, y nada, ya las saqué, que tengo otro video también explicando, yo uso uno de estos con un tubo 17, 15 puede ser, la ponen en la válvula y le pegan un martillazo y se afloja. Abajo obviamente yo por ejemplo le pongo esto que anda apoyo al tanque, para que la válvula no se abra, sino nunca va a salir, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es poner las válvulas, pero lo principal es generarle a las válvulas, hay que hacerles el asiento, así que, más o menos, tampoco, yo le he puesto la válvula sin hacer asiento y andaban bien, pero lo mejor es por ahí rozar un poco para que se genere un poco el asiento de la válvula, y no tener problemas. Bueno, yo para generar el asiento de la moto, lo que hago, eh, tengo una pasta acá, que era de mi abuelo, no sé hace cuándo está acá, bueno, estaba en el taller de mi abuelo, así que lo que hago, no, medio croto, pero, como está media muerta la pasta, la ponemos ahí, y lo que tenemos que hacer es, buscar el asiento, y vamos a estar poniendo la, la válvula ahí, vamos ahora, a generar el movimiento, tipo, en círculo, y esto lo que va a hacer, es que, se genere el asiento, no sé si entienden más o menos, voy a dejar ahí para que lo vean, la válvula va a estar girando, y con la pasta va a estar haciendo el asiento, para que apoye y se lleve bien, así que nada, termino de hacer eso con las dos válvulas, vuelvo, limpiamos todo, y les muestro cómo colocar el seguro con los resultes. Y bueno, con respecto a acá, lo que pueden ver, cuando le hicimos el anterior cambio, yo tenía esta válvula, es de retén, y iba a poner otro igual acá, pero se me rompió, así que no lo puse, está sacando la válvula, y lo que voy a estar haciendo, es sacar este retén viejo, y cambiándolo, es tan sencillo como hacer esto, agarrarlo con una pinza, obviamente, por ahí con, una mano que va a hacer costar, ahí lo sacaron, y ahí está el casquillo, y agarran, que no sé dónde lo dejé, acá está, acá está el nuevo, y nada, solamente con la mano, está el nuevo, nuevo retén, así no pierde nada, nada de aceite, y mantenemos esa, esa compresión, digamos, así que nada, vamos a, a ir con la parte de poner los seguros. bueno, ahora lo que hacemos, pusimos los resortes, tenemos que poner, esto ahí, apoyarle, las dos trabas, se apoyan las dos trabas, y, igual, pero solamente ahora con un trapo, porque, hay que poner un trapo acá, vamos a trabar las bárbaras, le ponemos un trapo a la, a la punta del cocho, y tratamos de, de que no se caiga, como me pasó, miran, que se fue a caer la hija de recontra, la hija, no se bardean, y, vamos a poner otra vez acá, todo otra vez lo mismo, vamos a probar el martillo, ahí está, ahí entró el primero, Se hace rogar La otra forra entra la primera Ahí Listo, y así se ponen los seguros Ahora lo que hacemos es Poner del otro lado Ah, y no compramos la bujía nueva Y bueno, ahí le pusimos nasta Para ver si perdía Y no perdió nada, cero, cero Así que nada, vamos a aprovechar esa nasta Para limpiar un poquito acá Y vamos a ir a la moto Ahora, una lástima Porque yo quería usar el tanque y eso Pero bueno, vamos a terminar rápido esto Así podemos seguir con lo del tanque y lo del asiento Y ya armar la moto Bueno, ya cambiamos las válvulas Vamos a estar armando Sencillo Va a una arandela con estos tornillos de 12 Se aprieta Y vamos ¡Gracias! ¡Gracias!